Hola que tal, bienvenidos a un nuevo review en el canal Simonuca con mosca. Hoy día les voy a comentar, seguramente en los vídeos que he hecho lo han visto, el sombrero que uso de pesca y voy a hablar de él para que se hagan una idea, a lo mejor están pensando en comprarse algo y esto les puede servir como referencia. Este gorro está hecho de tela, la ventaja de este gorro es que es alón, es decir, cubre no solamente la visera o la parte delantera sino que alrededor de toda la cabeza, lo que permite protegernos mejor del sol. Yo vivo acá en el norte, por lo tanto protegerme bien del sol es un plus y tiene, al ser completo, me perdoe que no solamente la frente o la cara sino que también las orejas y el cuello. Como pueden ver tiene ventilación a ambos lados, está hecho de tela aceitada, por lo tanto es un sombrero que es impermeable y si es que pierde las propiedades de impermeabilidad pueden aplicar grasa o esta marca Outback vende una grasa especial para aplicar en las telas e impermeabilizarlas. Como les decía es tela, esto de aquí es cuero, el borde también es cuero, la parte de abajo si se fijan sigue siendo tela, tiene una protección aquí a todo alrededor del perímetro del gorro, cierto, por lo tanto tiene otra tela, este es el modelo Madison River como les comentaba es de la marca Outback y tiene la otra ventaja agregada que se puede doblar, cierto, guardar en algún lugar mientras viajo y después cuando lo vaya a utilizar recupera su forma. Como pueden ver tiene bastante carretas no lo he lavado nunca porque creo que perdería sus propiedades, a lo mejor se puede lavar, no lo sé, sin embargo cada mancha que hay aquí, cada cierto mugre, etcétera, tiene su tiene su historia y finalmente le da, encuentro yo, que le agrega cierto carácter al sombrero y lo último que quería mostrarles antes de terminar el review es que en muchos lugares, especialmente acá en el norte donde pesco es mucho viento, utilizo este aparatito de acá que compré en una tienda cuando lo vi, que sirve para yo lo amarro en la parte de atrás del sombrero y el otro extremo, cierto, en el cuello de la camisa, en el cuello de la porera, de tal manera que cuando hay mucho viento y me vuela el sombrero, el sombrero no lo tengo que andar persiguiendo y me queda colgando de la espalda y así no lo pierdo o no lo tengo que andar persiguiendo por todo el río o lago o laguna. Por abajo, el único pero que yo le encuentro es que no es un fondo oscuro como sería idealmente que tuviera dado que el reflejo del agua, el reflejo de la luz en el agua rebota, cierto, luego rebota aquí y me rebota a los ojos idealmente sería muy bueno que esto fuera más oscuro. Hay, que entiendo que hay dos tonos de estos gorros, a mi hermano le regalé un tono que es más oscuro, es más parecido al tono del cuero que hay aquí, no son muy baratos pero tampoco son muy caros, recuerdo que lo compré acá en Chile en la tienda Rodan Gun, seguramente online también lo pueden comprar, basta que busquen por la marca Outback en inglés y el modelo es el Oil Skin Madison River. Lo único pero es que hay algunas tallas, cierto, y por lo tanto sería ideal que fueran a una tienda a probárselo para que no les quede muy grande o muy chico. Bueno, ese es el review de mi gorro regalón, espero que les haya gustado, que les haya servido, si tenían alguna duda de cómo es el gorro, de qué está hecho, etc. Y si les gustó el video, bueno, denle like, compártanlo con sus amigos, déjenme sus comentarios acá abajo, preguntas, etc. Cada vez que puedo me meto al canal para revisar y contestar las preguntas, cierto, y si es que les interesa que haga algún review, algún comentario, algún video de algún tema en particular que no he tocado aún, también me lo pueden hacer saber aquí en los comentarios. Eso era entonces, hasta una próxima oportunidad.